¿Qué tal amigos? Bienvenidos al espacio del Policiaco. Le informamos que ya tenemos la edición correspondiente al mes de enero-febrero del 2010. Sonora será el mejor aliado de la federación, afirma el gobernador Guillermo Padre Celías. Requieren hogares de 200 policías federales para combatir la delincuencia. Informa el alcalde José Hernández Barajas. Gracias. Le estaremos informando y de todo esto lo puede ver en el blog del Policiaco. Gracias.